Bien, dicen por ahí que absolutamente todo tiene consecuencias. Esto es lo que hay, lo tomas o lo dejas. Estas fueron las palabras que Marlene Favela escuchó de la boca del productor José Alberto El Güero Castro. Marlene ahora se convertirá en la nueva suegra de México, al realizar el papel de la mamá del actor José Rón. De por sí la producción de Televisa ya tenía muchísima polémica encima. Al Güero Castro se le ocurre poner de protagonista a la cubana Livia Brito. Después del tremendo escándalo que ella vivió, cuando se le fue físicamente en contra a un fotógrafo. Y hasta le quitó sus cosas de trabajo. Un asunto que por cierto, déjame decirte que todavía no finaliza. Las autoridades en cualquier momento pueden llamar a declarar a la actriz. Pero bueno, ahorita estamos hablando de Marlene Favela. Esa actriz que protagonizó a la gata y la llevó literalmente al estrellato. Además de la situación actual que estamos viviendo, Marlene Favela se alejó del medio artístico por dar a luz a su hija Bella. Ahora ya ha pasado un poquito de tiempo y le ha costado demasiado trabajo a la actriz volver a encontrar trabajo. Y ya no digamos un papel protagónico, eso sí está más difícil que nada. Marlene ha estado como a Chapulín, brincando de producción en producción a ver en dónde le dan un papel. Marlene tiene que mantener tanto a su hija como a su mamá, por lo que definitivamente sin trabajo se le ha complicado la existencia. Ella les tuvo insiste, insiste e insiste a los ejecutivos de Televisa, pidiéndoles que por favor le dieran un papel en alguna telenovela. Por ahí dicen que a la fuerza ni los zapatos entran. Pero en esta ocasión los ejecutivos le dieron la orden a José Alberto El Güero Castro que incluyera a la actriz en su producción. A José Alberto por supuesto que esta idea no le pareció nada buena. Y aseguró que no tenía ningún papel para la actriz originaria de Durango de 44 años de edad. Al final órdenes son órdenes y José Alberto le dio el papel para que fuera la mamá de José Ron, el verdadero protagonista de la historia. El actor en unos cuantos meses cumplirá 40 años de edad, por lo que si hacemos las cuentas en la vida real para que Marlene fuera su mamá, ella tuvo que haber dado a luz a José Ron a los 4 años. Este es un asunto que de plano lo tendrá que arreglar la magia de la televisión. Por primera vez Marlene hará el papel de la mamá de un protagonista. Esto por supuesto a la actriz no le pareció nada bien. Sin embargo las órdenes del Güero Castro fueron tajantes. Él le dijo a Marlene que era lo único que había que lo tomaba o lo dejaba. Con este escualiducho favor a Marlene Favela no le quedó de otra más que aceptarlo. Pero ella ya no sabe si reír o llorar, porque al menos ella no se siente tan traqueteada. Como para hacer el papel de la mamá de un actor que tiene casi su edad. Esta noticia de hecho la dio a conocer el propio José Ron a través de redes sociales. Marlene Favela es una de las actrices más queridas del mundo de la farándula. Su trabajo en producciones como La Gata, Contraviento y Marea, Pasión y Poder, El Zorro y entre otras, le han dado un lugar inolvidable en el corazón de la audiencia. Pero este currículum José Alberto se lo pasó por las... patas. Pero ¿qué podemos decir? Dinero es dinero y trabajo es trabajo. Y aunque Marlene se siente muy descontenta con este papel, estamos seguros que lo realizará con toda la profesionalidad posible. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.